Te preguntarás, ¿qué hace el señor Gonzalo, alias Eloy de León, tritura la caña de azúcar en un molino para posteriormente hacer jugo de caña de azúcar o también llamado guarapo? El tobo con la malla funciona como una especie de colador, evitando el ingreso de las abejas sin aguijones o también llamadas pegones, y evitando a toda costa cualquier pedazo mal molido en el proceso previo. El guarapo es tenido en cuenta como bebida imprescindible en las faenas de laboreo, que requieren de un suplemento para el desgaste físico en jornadas que literalmente van de sol a sol. En caso de querer fermentarlo, el guarapo se consigue añadiendo panela o miel de la caña de azúcar a una vasija de agua, que generalmente es de barro, y que contiene en el fondo lo que se conoce como cunchos o supias, que permiten el fermento al cabo de pocas horas. Esta bebida se transportaba a la labranza en lo que antiguamente se conocía en algunas regiones como chuchos, un calabozo que debía ser vaciado y curado, lo mismo que la pipa o el ure de barro, en donde se preparaba desde la noche anterior. Su consumo se hacía en totumas y la cantidad en la labranza dependía del número total de labranceros, puesto que cada uno llevaba su chucho, y se repartía de uno solo a la vez. Y solo cuando se vaciaba por completo, se comenzaba con el siguiente. Sígueme para más datos y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube.